Hideo Kojima es Dios, de hecho le debo un vídeo que se llame así y lo tengo pendiente desde hace varios meses. Gracias a él tengo mis primeros recuerdos de niño con una consola, mientras mi hermano 7 años mayor me traumatizaba cuando se le moría Snake en la lava y a la amiga se le iba la pinza. No es coña, Metal Gear Solid 1 y Spiro de Dragón forman parte de los primeros recuerdos que tengo de toda mi vida. Con el paso del tiempo Kojima se ha convertido en mi creador de juegos favoritos. Sus ideas, sus fumadas y sus viajes drogacionales me han acompañado durante más de 20 años y cuando se supo que Death Stranding iba a ser exclusivo de PS4 me jodió bastante. Luego como 10 minutos después todo el mundo decía que también saldría para PC y este subnormal se empeñaba en erigirse como adivino, pero solo es imbécil. Death Stranding se publicó en PS4 en 2019, procuré no ver nada del juego, ya había visto los trailers y bueno, por supuesto no había entendido nada de nada, era puro Kojima. A ver, Kojima sin las ataduras de Konami, es decir, KOJIMA. Durante un año vi muchos memes por internet y más o menos podía saber cómo se veía el juego, pero hice un esfuerzo grande por llegar a Death Stranding lo más limpio posible y... ¡En marcha! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Perdona! Bueno, pues ya total... ¡Ya lo suerte! Siete meses después, en junio de 2020, salió para PC, a pesar de que le estuve spameando a muerte a Kojima por Twitter para que lo sacara mientras seguíamos en cuarentena y es un juego complicado. No es un juego complicado en el sentido de la dificultad, ni mucho menos, si te ceñes solo a los encargos principales, puedes ir mucho menos cargado que si vas recogiendo todas las mierdas que te encuentres por el campo. Y el tema de los enemigos puede llegar a ser un poco tocapelotas al principio, pero en cuanto consigues la pistola de bolas y te encuentras los primeros vehículos, todo se hace mucho más ligero. De hecho, justo cuando empezaba a pensar que a Kojima se le había ido la mano con las mulas, conseguí el primer arma y se vuelve mucho más sencillo. Porque Death Stranding está claro que no es este tipo de juegos, no es la parte central de la obra y se nota muchísimo que están ahí porque no tuvieron los arrestos de convertirte del todo en un repartidor de globo. Joder, lo que pesa esto. ¿Cuánto queda? ¡No me jodas! Luego tenemos los IVs, que no me cuesta imaginármelos como el enemigo real del juego. Esto sí encaja con todo el ambiente que construye Kojima, la tensión de los enfrentamientos, el no poder respirar cerca de ellos. Unos son los típicos lamebotas, mientras que los otros son genuinos, aunque aparezcan muy de vez en cuando. Death Stranding va a sobreconectar entre las personas, el propio juego te lo dice una y otra vez y la verdad es que lo consigue, por lo menos conmigo. La posibilidad de recoger el encargo de alguien para llevarlo a otro sitio logra que te sientas en parte realizado, como que una persona en algún lugar del mundo te lo podría agradecer de verdad. Sin embargo, esta es un arma de doble filo, porque si te centras en recoger y completar todos los encargos, incluso de ir recopilando todo lo que hay por ahí perdido en el suelo, avanzar en Death Stranding es difícil. No a la altura de entender la historia, pero casi. Una de las mayores críticas que había oído de soslayo a mucha gente es que Death Stranding te cuenta la historia a pedazos, a trocitos muy pequeños, y lo que te tiene que atrapar es el loop jugable que propone. El problema es que llevo 20 horas jugadas y lo que sé es que hay unos terroristas hipermolones, una tía obsesionada con ponerse morena, y literalmente el tío este que se llama Die Hard Man. O sea, es que eres el puto amo, Kojima. Siento que todavía estoy muy lejos del final, porque apenas he terminado un boss, voy por el capítulo 3 y hay como 15. Tiene pinta de que me queda mucho por hacer, y la culpa es mía porque, oh, mira, otro pedazo de mierda en el suelo. Voy a llevarlo a 4 kilómetros de distancia porque soy imbécil. Y al final, antes de que te des cuenta, eres adicto a Instagram. Calla, 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 a ver, si llevo 800 de metales y 1600 de cerámica, puedo terminar esta carretera, pues de puta madre, oye. Dame más likes. Esto no es un problema per se, 20 horas en Red Dead Redemption 2 has hecho como mil cosas diferentes e inservibles para después haber avanzado prácticamente nada en la historia de Arthur Morgan hasta su inevitable final, que es morir de viejo y ser la persona más feliz del mundo. Casi. En Death Stranding te explican que hay que reconectar América, podría haber sido cualquier otro país, o Karmaland, yo que sé, pero no, es América. Fuck yeah. Y el objetivo es llegar hasta la playa, y la playa podría estar a una distancia razonable, pero este juego va de sufrir y está a 4.500 kilómetros. Así que, mochila al hombro y a portear. Con todo esto me refiero a que es un juego complicado. Puedo entender perfectamente que la gente esperase cualquier otra cosa de Death Stranding, un juego más convencional en donde toda la historia no esté tan fragmentada, que ríete tú de Dark Souls. Pero precisamente de esto va el juego, de lo complicado que es todo, de lo complicado que es reunir a América. No puede ser cosa de 15 horas, requiere esfuerzo por parte del jugador. Y entiendo muy bien que haya mucha gente que no quiera esforzarse cuando juega un videojuego, porque los juegos son para relajarse. Para mí, Death Stranding es un juego para tomárselo con calma, y de hecho sus mecánicas pueden ser complicadas, porque puedes estar 25 minutos con los dos dedos apretados, rezando a Dios para no tropezar y morir. Cuando empecé a jugarlo, me imaginaba a los analistas de Death Stranding teniendo que meterse sesiones de 10 horas a esto cada día y, joder, qué matada. Me parece normal que Death Stranding sea un juego que polarice, yo sigo ahí todavía metiéndole horas porque es Kojima y soy adicto a su mierda. Me gusta la idea que propone el juego, me gustaría si fuera un indie, me gusta siendo como es Death Stranding, me gustan las mecánicas, me encanta pensar en que si construyo aquí un puente, puede que le sirva de ayuda a mucha gente. Y luego cuando conecto la red Kiral veo que hay otro puente al lado mucho mejor y con más likes, puto Instagram. Death Stranding es complicado, sí, es verdad, pero Kojima es el mejor. La verdad es que estoy agotado, pero no pasa nada, porque cuando siento que mis fuerzas fallan, me tomo un sabroso Monster. ¡Cómo me gusta mi Monster! Y para los que estáis un poco a fondo en ZT, tenemos Monster Absolutely Zero, porque el mundo puede irse a la mierda, pero no quieres palmarla, gordo. La clave está a partir de aquí porque si no me empiezan a crujir. ¡Eh!